Bien, para poder ver la disponibilidad de cupos para el ingreso a Machu Picchu, así como Huayna Picchu, ingresamos a la página web del gobierno, que es machu picchu.gov.pl. Una vez cargada la página, cerramos el aviso, y en esta parte seleccionan Machu Picchu, y en esta parte seleccionan, si solo quieren comprar tickets para Machu Picchu, seleccionan solo Machu Picchu. Luego seleccionan la fecha de ingreso, en este caso aprobamos con 31 de agosto, que dan 1117 cupos. Entonces, en esta parte uno puede tener la opción de llegar un día o dos días antes, comprar su ticket de ingreso a Machu Picchu solo. Ahora, en caso de querer ingreso a Huayna Picchu, Machu Picchu con Huayna Picchu, en la parte inferior de la segunda lista, tenemos estas dos opciones, que es Machu Picchu y Huayna Picchu, primer grupo, que ingresan de 7 a 8 de la mañana, y Machu Picchu y Huayna Picchu, segundo grupo, que ingresa de 10 a 11 de la mañana. Probemos con la opción, con el segundo grupo. Queremos para el 31 de agosto, ya no quedan cupos, para el 1 de septiembre, ya no quedan cupos, para el 2, quedan 41 cupos. Lo mismo si queremos para el primer grupo, buscamos para el 1 de septiembre, y ya no hay cupos. Bueno, espero que los haya ayudado este video, hasta la próxima.